DOG LIFE ¿Qué haces y no beban? Cuando le intentan pasar siempre la pasan mal Góndate cuando te digas cómo lo hago esto mohintay Qué lástima que te meta con uno que tiene un flow que suena mortal ¿Cuánto lo comprendes qué? Pa' que tú a la mente, men, meterte conmigo vos Sí, claro que sí, gater, no puedes hacerlo de esta forma Tengo un estilo que sale que empiega tus caras, manígase de grosso y burro con forma No pueden hacer lo que quieran tener ya Díganse este flow Argentina no va a representar Con solamente un topito que está por las redes Yo estoy por mi familia, por mi gente y por ustedes No sé lo que no lo puedes hacer porque en realidad, manígase, vas a perder Un saludo a tu chica, también a tu mujer Esta otra noche, Vanessa, para mí sí fue un placer Gigi, la mano arriba de la gente, niggas, que se sabe Gigi, listo, listo, gente, biche, dice ¡Tiempo! Gigi, para niggas, what's up, niggas La mano arriba de la gente, what's up Hoy quiero disfrutarla acá Gua, 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 gua Yo te rimo y son cosas más serias, por eso justamente que estoy más media Pero tengo la rima, guberna, vos sabés que de estilo ya no se promedio Por eso más sabés que tengo la rima, guberna, y la puerta te parto la arteria Es ser el profesor y acá se lleva la materia La buena cosa es serias, diganme el compromiso Tranquilo con el flow, my nigga, yo me deslizo Yo también rapeo para ustedes Pero no para estos mochos que vienen al escenario Y contra mí no pueden X-Temple, diga, que se atreve, quila Escucha acá, tengo la rima que acá termina Tengo el flow y toda la disciplina Él se tira el flow, yo lo mejor es Kutlai de Argentina Oye, que te vas por a tu casa Vos sabés que tengo rimas, de verdad que esto te arrasa Es por eso que represento siempre la actitud La mano arriba por el quimbote, norte hasta sur Me quedan diez segundos, my nigga, yo no tengo punto Tengo rimas, muy buena voz, a ver que tengo la palabra Que en un segundo te la aplico Por eso, acá te bajo el ego El flow, my nigga, para que sepan que yo puedo Muy bien Muy bien Gente, Tito, DJ, DIGITAL Y por favor Y por favor La mano arriba de la gente, la madafaga Y, Y, Y Escucha acá los ritmos camarada La gente con las manos arriba, todo lo grata Se viene a competir sobre Timara, mi ranchada Le tiré dos a cota y quedó la boca cerrada Ey, tranquilo, nigga, acá siempre la aplico Te tiro el flow de verdad y rectifico Vos tenés la fuerza y la gente de Buenos Aires Yo tengo a toda Argentina con los mejores freestylers Oh, motherfucker, pa' tu casa Tengo el flow de verdad, de verdad te rechaza Es por eso que acá lo sientes No me vas a ganar de aunque el segundo minuto esté excelente Escucha, diga, acá yo soy consciente Yo solamente te lo digo frente a frente Cumpliste tus sueños y acaso es un desastre Tuviste tu sueño y contra mí te lo arruinaste Ya, vamos, vivo esta parte de atrás, acá lo escupo Me quedan cuatro segundos pa' terminar minuto Y digo, estás de luto ¡Tiempo! Un fuerte aplauso, ¡salvado! ¿Mira que estamos listos? Misha, Misha, ¡dalo el papá! ¡Mira que estamos listos! No sé re tranquilo No tengo necesidad de mostrar mi habilidad Pa' que lo sepa, me enfrié seguro Suena igual, ey Date cuenta que en realidad sos un gil Sos el profesor del push-down Sos el flow y los skills Pa' que la gente lo sepa No puedo hacer fritar conmigo Soy de otro planeta Mucho respeto pa' vos Pero soy el nivel Dios Cada vez que lo hago Yo le mando a venir a tener como yo soy Tengo flow, letal Vuelo como quiero, man Después de esto os juro que No te conoce nadie, papá Mucho respeto pa' la gente Acabó de hacer el asesinato De este fucking hater Un fuerte aplauso para todos Convertidores, un fuerte aplauso Ok ¿Uno estamos listos? Estamos todos listos A la cuerda de Uno Dos ¡Chica! ¡Chica!